Música Señores, tenemos una noticia triste en estas pruebas de Long Range y vamos a entrevistar al pobre señor Baldwin ¿Qué es lo que acaba de pasar? Cuéntenos Pues traté de irme a aquel cerro hasta la punta y si llegué, el pedo es que ya no alcanzé a regresar La pila se dio Hasta 6 volts Perdí mi idea de mediación, lo recupere, pero ya la pila ya no me dio ¿Había visto usted, señor Baldwin, en su telemetría o en su OSD algún voltaje tan bajo anteriormente? No ¿Y cuánto cree que le faltaba para llegar a su locación? Como la mitad del recorrido, no sé, unos 800 metros, un kilómetro Para alcanzar a regresar Me pregunta es, señor Baldwin ¿Va usted a hacer otra locura de estas otra vez? ¿O ya le va a entrar el miedo? Bayo, Bayo No, voy a armar otro, el alien está muy pesado Ya no voy a hacer lo que dice Chad ¿Lo volverías a hacer? Chad fue el culpable Chad fue el culpable Estaba muy bonito el alien, pero estaba muy pesado ¿Y gof out? ¿Qué te gusta? ¿2.5 kilómetros? ¿3 kilómetros? Al rato les decimos que lo midamos bien Yo creo que voy a armar una tanga con hélices de 6 Y con los motores de esos Los motores de 1400 12, 13 mil motores Con 5 celdas 5S Y pilas de 2000 Entonces las características del equipo que se perdió actualmente ¿Qué era? Exacto Era un alien Buder Quad Unos motores ¿Así se llama el Quad? Buder Quad ¿Ah, neta? Si Con brazos de 6, pero cuerpo de 5 Motores de 2000 KB Una GoPro Una GoPro ¿Vipalas? Esta es la GoPro Session 4 La GoPro Session 4 La Vipalas de 6 El Crossfire El Crossfire La Tena Crossfire ¿Qué tarjeta controladora traía? Lux 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 V2 ¿Cámara? La Foxir V2 Ahí quedaron 15 mil pesos 15 mil pesos Descansan ahí Ya Es la segunda víctima que cobra de esta locación La Huasteca Pero yo entregué mi D-Quad desde allá Yo se lo ofrecía a los jefes de la montaña Si lo querían Era suyo Y no lo quisieron No lo quisieron Querían nomás el mío Ya tenían un D-Quad O sea, la tercera fue donde ya lo quisieron Dijeron aquí Aquí falta Aquí no hay cuatro Aquí se va a quedar uno Dijeron 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 Diz Dijeron 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 Gracias por ver el video.